DOLCHE GENOVA 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 90, 65, 90 subvenidas Ida qui nace en su pasión Y la ilusión de esta Noce Colonarse como Miss Primavera 2013 Gracias, fuerte el aplauso y con esta última fotografía y esta última pasada Cerramos este ciclo donde las pasadas Seguramente han marcado un momento inolvidable inolvidable en la noche de Buenos Aires de esta manera cerramos este capítulo donde seguramente ustedes comenzarán a trabajar arduamente para tomar las decisiones del caso las chicas han hecho las dos pasadas correspondientes, variadísimo TV a través de César Contalo, Jorge Carabajal Fernando Arito la presidencia en el jurado a través del señor Cacho Rubio nuevamente un fuerte aplauso hoy más que nunca en esta vuelta a los escenarios ¡Gracias!